Hola a todos. ¿Quieres saber cómo sacar tu mejor versión? Aprovechando este evento del universo, que es la conjunción de Saturno y Júpiter, que se dice incluso que es la entrada a una nueva era, la era de Acuario. Bueno, esta época es una época ideal para hacer ejercicios cuánticos, ejercicios terapéuticos para conectar con esos momentos intemporales imperceptibles y lo que sí os digo es que funcionan. Bueno, hola a todos, ya sabéis que mi nombre es Isabel López, soy vuestra coach holístico, tengo muchos cursos online ahora que os lo dejo aquí abajo y hoy os voy a hablar de cómo hacer este ejercicio, un ejercicio práctico, es más bien un ejercicio que un ritual y de lo que se trata es realmente de poder conectar con las energías esta conjunción, ya sea porque es así o porque forma parte de nuestra conciencia colectiva y aprovecharlas para realmente elevar nuestra conciencia o por lo menos ampliarla. Muy importante una cosa, la conciencia colectiva, si hay algo que va a cambiar en esta nueva era es que vamos a darnos cuenta cada vez más de que estamos interconectados y ya sabemos que si todos pensáramos de la manera correcta, pues el mundo cambiaría en positivo, ¿no? También hay que decir que si queremos hacer un cambio en nuestra vida, pues también como decía Einstein, pues tenemos que hacer cosas diferentes porque si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a caer en lo de siempre, o sea, no podemos esperar resultados diferentes estando haciendo siempre la misma acción, ¿no? Bueno, pues apuntar, os hace falta, pues eso, yo tengo aquí mi blog de notas, Miss López, os dejo el enlazo aquí abajo, pero bueno, lo importante es que tengáis una hoja, yo digo, es muy importante, yo siempre recomiendo la eficacia de lo que es la escritura terapéutica, súper importante, yo siempre llevo una libreta conmigo en el bolso porque yo digo eso de que te puede venir una idea del universo, digamos una corazonada, una premonición, un pensamiento y esos pensamientos para canalizarlos, lo mejor es escribirlos, ¿no? Bueno, la escritura tiene muchísimo efecto terapéutico y cuántico, bueno, pues este ejercicio que ya os digo, se trata de conectar con estas energías de la conjunción de Saturno, Júpiter y esta entrada de la nueva era para realmente que hagamos este cambio cuántico, este salto cuántico, es muy importante que lo hagamos cuanto, o sea, cuanto más mejor, cuanto más seamos en este ejercicio mejor, yo os recomiendo que lo hagáis lo antes posible, lo antes posible, de hecho es un ejercicio transversal porque realmente siempre le vais a sacar partido, pero bueno, si sobre todo y aprovechamos esta conjunción, estos eventos del universo, todavía mejor, bueno, pues este ejercicio, que es un ejercicio terapéutico, de escritura terapéutica, de lo que se trata es de conectar con nuestra esencia, ¿no? Bueno, pues cómo conectamos con nuestra esencia, haciendo un trabajo de autoindagación, de introspección y siendo sinceros con nosotros mismos, porque si algo tenemos que aprender es a ser coherentes, tanto en los pensamientos, en lo que decimos y en lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es un ejercicio de, por decirlo así, de autocompasión, es súper efectivo, yo os digo, si lo hacéis de verdad, si lo hacéis de verdad, tiene muchísimo efecto positivo, bueno, pues vais a coger esa hoja, os vais a sentar en un momento, digamos, os vais a sentaros en un lugar tranquilo, enfocaros en la respiración, es a donde abstraeros, que es lo que digo yo, llegar a ese momento cuántico, llegar a ese momento de autoindagación, entonces llegáis a ese momento de, vamos, de conexión, como digo yo, con el universo, contigo mismo, y vamos a escribir, o sea, bolígrafo y papel, vale, entonces en el papel lo que vais a hacer primero, o sea, lo primero de todo es que vais a hacer una disociación de vuestra identidad, ¿qué quiero decir? Pues que vais a visualizaros a vosotros mismos como si tú te estuvieras viendo a ti mismo, pero tú fueras tu mejor amigo, entonces tú te ves a ti mismo como una pantalla en perspectiva, pero tú te estás hablando a ti mismo, creas un diálogo interno contigo mismo, pero siendo tú tu mejor amigo, o sea, y primero escribe si quieres, pues cosas, vamos a ver, negativas, por decirlo así, o positivas, ¿no? Haces una lista, ¿no? Primero, pues cosas con las que no estás bien, no te sientes en paz, y cosas de las que, digamos, te sientes muy bien, ¿no? Bueno, pues luego empiezas a redactar, ya te digo, como si realmente viniera una voz dentro de ti, y te hablaras contigo mismo, y te pones a escribir, pues contigo mismo, pues con amor, con autocompasión, y dices, bueno, yo, Isabel, yo X, la persona, ¿quién eres? Con tus datos, mejor, porque eres una manera, contactas con tu doble cuántico, sé que te sientes mal por esto y por esto, pero tú lo haces bien aquí, o sea, intentas lo mejor, al final nadie es perfecto, pero lo intentas al menos, o sea, darle la vuelta a todo lo que hagamos, a lo que hacemos, pero siempre dándole una lectura de amor y de compasión y de comprensión, con mucho amor, ¿no? Muy positivo, no alabando y no, vamos a decir, creando soberbia, o sea, un ser egoísta, no, 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 estamos hablando de la autocompasión y el autoamor, ¿no? la autocomprensión, ¿no? Como digamos, bueno, cometo errores, pero me perdono porque no lo he sabido hacer mejor, eso es muy importante, me perdono porque, o sea, al final la historia va de que he hecho esto mal, he pensado mal, he dicho esto mal, he actuado mal, pero me perdono porque en ese momento, mi nivel de conciencia no estaba a ese nivel de amor y me perdono porque no lo supe hacer mejor, entonces, escribes, pues, vamos a decirlo así, creas como una especie de diálogo interno contigo mismo, donde tú te hablas a ti mismo, como si tú fueras tu mejor amigo, entendiéndote, comprendiéndote y auto-perdonándote, o sea, diciéndote al final, cometido un error, pero me perdono porque no lo he sabido hacer mejor, me perdono, bueno, entonces, así, o sea, ya os digo, yo no os puedo hacer la carta, la carta la tenéis que hacer vosotros mismos, eso sí, la tenéis que hacer, ¿eh? O sea, con mucho amor, mucho cariño, pero a vosotros mismos, vamos a decirlo así, es como si os disasociarais, bueno, como si un diálogo interno con vosotros mismos, donde os habláis con mucho amor, vamos, eso, entonces, cuando os habéis ya liberado y habéis dejado, digamos, esa carga, porque yo pienso que es muy importante escribir, ¿no? Vale, bueno, pues entonces, cogéis ese papel y escribís la parte de atrás, escribís la suma de los dígitos de vuestra fecha de nacimiento, a no ser que quede en un número maestro, que ya sabéis que es el 11, el 22 o el 33, y le sumáis el 3, ¿por qué? Porque esta conjunción es el 21 del 12, que al final, pues viene a ser 2 más 1 es 3, o sea, mires como lo mires, es 3 por delante y por detrás, ¿vale? Que por cierto, el 3 a nivel cuántico es el número de la creación, de la Santísima Trinidad, por cierto, también. Bueno, entonces, por la parte de atrás ponéis vuestro número de vida más 3, lo sumáis, entonces, esa hoja ya, ahora ya llega el momento, por decirlo así, más cuántico, porque el otro es más bien, como decirlo así, terapéutico, coach, entonces, respiráis, conectáis con vuestro sentimiento, ponéis, si queréis la mano, o sea, dobláis el papel y ponéis, por ejemplo, el papel con la mano, pues donde lo sintáis. Entonces, cerráis los ojos y os visualizáis como, por decirlo así, una paloma blanca, el Espíritu Santo, tu ser superior, como digamos, como el universo, ¿no? Por decirlo, o como un mensajero que va a recoger tu mensaje, ¿no? Entonces, sientes como esa paloma blanca o el Espíritu Santo, se le puede llamar, y le dices, lo dejo en ti, dejo en ti para que se haga tu voluntad, para que crees mis mejores potenciales. Gracias. Gracias por crear mis mejores potenciales. Dejo en ti esta carta, este mensaje, para que me sanes desde la causa, para que realmente me puedas llegar al autoperdón, ¿no? Y a esa sanación y esa liberación. Entonces, os digo también otra cosa, sentir es el secreto. O sea, yo ahora mismo, pues evidentemente no lo estoy haciendo, estoy diciendo cómo lo tenéis que hacer, o cómo yo lo hago. Pero el sentimiento lo tenéis que vivirlo vosotros, ¿no? Bueno, entonces, lo sentís, conectar, desintaréis el sentimiento, y lo dejas en manos del Espíritu Santo para que se haga tu voluntad. O sea, por decirlo así, te rindes a la voluntad del universo que se cree, se crea, ¿no? Su voluntad, que se haga su voluntad. Me perdono porque no lo ha salido mejor. Y luego te dices gracias. Y sientes como que te liberas, que ese papel, por decirlo así, se libera y se va, pues digamos, al espacio, se va al universo o al origen de la creación. Entonces, sientes como que, y te sientes pues liberado. Entonces, nada, y luego que respiras, porque es muy importante respirar, y ya con el papel, yo os recomiendo que, bueno, pues que lo guardéis. A mí me gusta guardarlo porque después de un tiempo vais a ver, o sea, a lo mejor si lo... Yo no recomiendo que lo queméis, sino más bien que lo guardéis, que tengáis como una especie de sobres o cartera o no sé, lo que sea, donde guardéis estos papelitos y que de vez en cuando los miréis, porque es increíble, increíble, cómo realmente tu vida le ha, digamos, afectado en positivo. Cómo realmente haber hecho estos ejercicios han tenido un efecto positivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que como lo damos por hecho, pues no lo vemos, pero realmente estamos creando nuestra realidad. Con estos pequeños ejercicios, estamos realmente canalizando la energía y veis realmente cómo nos ayudan. Y veis cómo también, cómo realmente en ese momento, al final, el universo te ha escuchado. Porque el universo escucha siempre. Bueno, pues nada, como veis también es una especie de expiación, pero añadido al efecto terapéutico, de la disociación y también autocompasión y la escritura terapéutica, que es súper efectiva. Bueno, pues... Ah, eso sí, me encantaría que os suscribáis al canal, que cada vez seamos más. También podéis uniros al canal, de esa manera, pues si tenéis preguntas o queréis algún tipo de consejo ya mucho más personal, podemos tener una sesión, bueno, preguntas más concretas, pues os podría dar. Y que sepáis también que os dejo abajo, pues los enlaces para mis cursos y, bueno, para los que queráis profundizar en estos temas. Bueno, pues nada, prepararos ya para la conjunción y crear nuestros mejores potenciales. ¡Nos vemos! ¡Chao!